Y bueno, la pandemia continúa, no podemos bajar la guardia, esta es una realidad, y esto es lo que recomiendan precisamente los expertos ya a estos dos años de distancia del primer caso de COVID-19 en nuestro país. A dos años del primer caso de COVID-19 en México, el cual se detectó el 27 de febrero de 2020 y se oficializó un día después, se busca impulsar una cultura de ventilación. Para evitar contagios, se recomienda reforzar acciones que eviten la infección por vía aérea, desechando la teoría de contagios por contacto, explicó a Grupo Imagen Alejandro Macías, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Se sugiere realizar las actividades que sean posibles al aire libre, ventilación permanente en espacios cerrados, reducir al mínimo necesario el número de personas que convivan en un espacio cerrado, uso de doble cubrebocas cuya protección se puede reforzar con una careta, lavado de manos y sana distancia con un metro como mínimo. Lo que es evidente es que este virus se transmite por la respiración, entonces lo que debemos privilegiar es primero la ventilación, evitar estar en tumultos, en espacios cerrados particularmente, el exterior hay que preferirlo sobre los interiores, y si son en interiores, que sea un aforo limitado y que estén bien ventilados, y desde luego, para reducir el riesgo del uso de cubrebocas, pues aunque tenga un cubrebocas, una eficacia del 95%, el 5% que escapa del cubrebocas después de horas de estar ahí, pues podrían ser suficientes para que se infecte, porque se acumula en el tiempo, entonces, no, nada sustituye a la buena ventilación. ¿Y qué debemos desechar? Primero debemos desechar lo que correspondía a la transmisión por contacto a este respecto, por ejemplo, el uso de desinfectantes, de superficies, tapetes sanitarios, las fumigaciones que hacen con sustancias diversas, todo eso, las sanitizaciones profundas. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.